Los golfistas amateurs de León disfrutaron su día de convivencia con los profesionales. Cada grupo de golfistas fue elegido por los diferentes patrocinadores del evento. Nosotros fuimos invitados por la empresa y tuvimos la oportunidad de jugar con Kyle, que de hecho acaba de ganar un segundo lugar, entonces fue una sorpresa. Tuve la fortuna de que me invitó Isigó, ese fajeo, y la verdad es que estoy muy contento, muy agradecido por la invitación, y espero que nos sigan invitando, que es un gran torneo, tenemos la fortuna de tener 21 pros, tenemos jugados muchos de León, y estoy seguro que este año lo va a ganar un mexicano. Estoy convencido de que este año es para un mexicano. Los grupos que jugaron este 2011 se mostraron muy complacidos con la gran disposición y sencillez de los jugadores, que a unas horas de comenzar el abierto, terminaron relajados y sonrientes. Para am.com.mx, Omar Pereira.